Está para cantarlo, está para gritarlo, de Perú, en una jugada entorpecida por la defensa chilena, tuvo que aparecer la magia, el grito de gol, Francesco Flores. Perú logró un triunfazo histórico al vencer 1-0 a Chile con sensacional golazo de Francesco Flores por el preolímpico sub-23 que se disputa en Venezuela. Bienvenidos a Gol Viral, yo soy Christopher y así iniciamos con toda la información deportiva más importante del día. La selección peruana sub-23 se medía ante su similar de Chile en un encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo B del preolímpico 2024 que se lleva a cabo en Venezuela. Desde el inicio las jugadas estuvieron divididas para las dos escuadras, pero con el transcurrir del tiempo fueron los mapochos los que se asentaron en el campo y tuvieron las llegadas más peligrosas en área contraria. Sin embargo, la bicolor pudo dar el primer golpe a través de una sensacional jugada individual de Francesco Flores, quien supo esquivar al contrario para abrir el marcador con un potente disparo. Esta acción se llevó a cabo a los 67 minutos de la contienda. El elenco nacional había adelantado sus líneas con la intención de intentar equiparar el juego, y es que si bien la superioridad estuvo del lado de La Roja, los hombres de José Chemo del Solar contuvieron en defensa y apuntaron a aprovechar los contragolpes. De pronto, Matías Jontop se ubicó en tres cuartos de la cancha del rival y desde su banda sacó un centro con su pierna más hábil. El balón subió y bajó de manera brusca cayendo en área chilena. Guillermo Larios alcanzó a tomarlo luego de recogerse, y con un movimiento de desmarqué metió un pase filtrado para el mediocampista de César Vallejo, que apareció desde atrás y, con un buen amague hacia adentro, eludió a César Pérez hasta que colocó un zapatazo con la derecha para romper el arco defendido por Vicente Reyes. Escuchemos un poco del relato argentino del gran triunfo peruano hoy en Tierras Llaneras. Buscará un tercer título consecutivo, enfrentándose a Paraguay, quien se lo tomó precisamente en suero chileno en 2004. Aquí la oportunidad para los peruanos en la media vuelta, está para cantarlo, está para gritarlo. ¡Looooooor! 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 De Perú, señoras y señores, que se canta en Valencia, luego de una jugada entorpecida por la defensa chilena, tuvo que aparecer la magia, tuvo que aparecer el descaro, tuvo que aparecer la desfachatez, para finalmente mandarla a guardar en Valencia, Venezuela! ¡Perú! Dice que ya le pega a Chile, por 1 a 0, el grito de gol, Francesco Flores, que el 1 a 0, el suelo vino tinto. ¡Looooooor! Ya se los vea, se regla en el fútbol, Sebas. Y hoy Perú, en 67, le está ganando a Chile. Bueno, excelente servicio para la aplicación, de haber pedido, de haber encargado ya el primer tanto del partido, llega de forma puntual. De los líderes, en esta línea de 4 del conjunto peruano, no va a haber tiempo para más, van a restar dos minuticos, de pronto le quedará una última a Chile, pero insiste, no se ve quién puede ser el rebelde, Sebas. Yo creo que ahí es donde queda la preocupación, la duda de Nico Córdoba, de la afición chilena, de quién puede ser el que se, ante contextos adversos, quién se pueda poner el equipo al hombro y llevarlo a buen camino, ¿no? Creo que eso le faltó a Chile. Chile muy bien en las aguas ofensivas, no termina siendo eficaz, pero es por donde termina marcando la diferencia, ¿no? Pero en el juego elaborado, la verdad es que deja mucho que desear, y esto tampoco es que ayude mucho para Chile, entrar en ese rifirrafe. Claro, no puede salir porque evidentemente quedaría con nueve hombres y no tiene más modificaciones, pero... Pero ya había entrado la asistencia médica. Allí termina siendo mala ejecución por parte de... Debió sacarle la amarilla al 4, ¿eh? A Noriega. Le pidió abandonar el campo de juego, pero el jugador acusó ya estar en condiciones de seguir. Y entiende también que si se va Noriega queda con nueve hombres, pero no hay modificaciones, ¿no? Entonces... Va a jugar a una pierna Noriega en estos últimos minutos y medio, dos minutos. Prácticamente la última. Lucas Cepeda toca Chile, aparece Vicente Pizarro. Lucas Cepeda, balón dividido, recuperación de la roja y la falta. Y de tarjeta amarilla además. Increíble. Sí, va Valentín Vidal a ser amonestado, segundo amonestado en Chile. Buen partido de Vidal, más allá de la... Eso es la frustración que genera el resultado, ¿no? Pero la verdad es que lo de Vidal fue muy interesante, más allá de no tener mucho trabajo. Porque la verdad es que Perú no... La verdad es que la defensa de Chile no tuvo mucho trabajo. Si hubo un remate... Creo que hubo dos remates en total al arco por parte de Perú. Uno terminó en gol, habrá el 50% de efectividad de parte de Perú. Y bueno, solo le quedará a Chile descansar, tendrá un descanso largo, replantearse ciertas cosas. Nico Córdoba, de cara a lo que será la jornada 3 en este grupo B, el próximo sábado. Jornada 3, jornada 2, el próximo miércoles ahí descansa Chile. Y el próximo sábado la jornada 3 de la fase de... Bueno, irámos por la última del partido. Lucas Cepeda, bueno. Balón cortado por Perú. Habrá un minutito, seguramente, por parte de John Alexander Ospina. Lucas Asadi pone la pelota en el área. Corta otra vez la escuadra incaica. Recuperación chilena. Al abordaje, muchachos. Irá. Otra vez Alexander Aravena. El cambio de ruta para Valentín Vidal. Se mueve por la misma banda. Aparece Gonzalo Tapia. Quiere levantar la bola. Balón rebotado. Hay falta en ofensiva. Y aquí se va a parar. Y parquete amarilla. Sí, para el número 11. Hablamos de Gonzalo Tapia, tercer amonestado. Puede dividir la pelota. Y el choque fue clarísimo. Sí. Clarísimo. Sobre Dieter Vázquez. Qué resultado. Qué pena, ¿eh? ¿Para Chile? Sí, porque se ve que Chile tiene, primero, mejor plantel, mejores ideas. Y me parece mucho premio para Perú, aunque hay que decirlo. Al final todos son planes de partidos. Le salió completica a Chema del Salar. Y en la única que tuvo era mandó a guardar y el resto se dedicó a defender bien, ¿no? Pero puede ser muy criticable las formas. Es un sistema de gusto personal. Pero termina saliéndole al equipo de Perú. Señoras y señores, que sí, en Valencia, Venezuela. Fue el grito de guerra peruano. El que se escucha por todo lo largo y ancho del polideportivo Misael Delgado. Perú no. Chile cero. Una Perú, que sí, cortada. Pero José Guillermo del Solar dio con la presentación exitosa en el Preolímpico de la Comebol 2024, Manuel. Y bueno, mi crack de gol viral. Así culminamos con el video. ¿Qué opinas sobre el tremendo triunfo, inesperado para muchos, pero merecido por la gran entrega del equipo blanquirrojo? ¿Cuál fue el mejor jugador del encuentro? Déjanos tu apreciación en la cajita de los comentarios y nos vemos en la próxima.